La situación ha variado dramáticamente en sentido positivo desde lo que teníamos esta madrugada a la situación de hoy. Ya logramos extinguir el fuego que estaba afectando a la esfera, que era una de las esferas de olefina, que es uno de los temas que más nos preocupaba porque existía un peligro de que se afectara por el fuego esta esfera. Eso está bajo control, pero como indicaba el vicepresidente, ahora nos estamos encontrando con reservas hidrocarburos que están atrapados entre las tuberías que por el efecto del calor, bueno, se empiezan a consumir, causan esa humareda negra que, bueno, a la más simple vista, pero que significa que se está combatiendo ese evento. Nosotros vamos a seguir informando, ya todo el fuego que afectaba a los sistemas de tuberías de crudo fue controlado, todos los fuegos que teníamos circundantes producto de la explosión está controlado, ahora tenemos solamente una situación en las bombas de olefina, que fue donde se originó la explosión, la seguimos atendiendo y los tanques hidrocarburos, que bueno, que los vamos a extinguir utilizando espuma para ir acabando con todos los focos de situaciones de peligro. Es importante resaltar que esto se limita a la parte sur de la refinería, es la parte de almacenamiento en la refinería y tenemos acá un mapa, Elía, ¿lo podemos indicar? Por favor, compañeros, tráiganlo para acá. A ver si me lo levantan, si lo levantan, me ayudan acá. Esta es nuestra refinería de Amuay, tenemos las áreas de procesos y las áreas de almacenamiento. El siniestro se concentró en estas esferas, estas son las esferas de olefinas. Aquí se produjo una fuga de gas que provocó una explosión y afectó esta zona de la refinería. El destacamento 44 Aguadre Nacional, que es un destacamento que tiene más de 40 años en esta localización, bueno, fue afectado por esta situación y por eso la mayoría de las personas afectadas y las víctimas están ubicadas acá. Estos tanques circundantes se vieron afectados por el fuego. Estos dos tanques ya están bajo control. Este tanque es el que vamos a extinguir ahora. Esta esfera tenía una fuente de un fuego en su tope, en la válvula de seguridad, ya ha sido extinguido. Y ahora, entonces estamos haciendo un barrido de todas las tuberías que están acá, que tienen hidrocavuros, para irlas extinguiendo y por eso va a seguir el humo negro saliendo de la refinería. Pero está concentrado acá, para nada impactó las otras zonas de almacenamiento o las zonas de proceso y para nada impacta al resto de nuestra colectividad. Están los daños, están concentrados en esta zona, al sur de la refinería. Nosotros vamos a seguir informando sobre el combate que se está haciendo y el avance que se está haciendo en el combate de esta situación, que la venimos controlando y pronto podemos decir cuándo la situación estará completamente, absolutamente bajo control.